¿Cómo me siento? Siempre las mismas preguntas de cómo me siento. ¿Ustedes cómo se sentirían? Obviamente, pues nunca en sus vidas lo van a saber, ¿no? Pero, ¡ay! Tan fenomenal. Das el primer paso rumbo al Grand Prix Internacional. Llegas como campeona universal. Claro que sí. Creo que ocupaba aquí a mi nueva bebé. Ya la adoptamos para siempre. Dicen que un año, pero creo que me la voy a quedar para siempre. Y el Grand Prix ya es el siguiente paso. Entonces ya, imagínense, una copa aquí y mi bebé aquí. El año pasado igual una extranjera fue la ganadora de este campeonato. Y ahora tú, siendo parte del equipo extranjero, pues, qué gran resultado de cara al Grand Prix, ¿no? Claro que sí. Una extranjera se lo va a volver a llevar. Va a ser la diosa Perse. Pero, ¿sabes? Voy como extranjera solo por donde nací. Pero ya se los he dicho. Mi familia viene de México. Mi sangre viene de México. Entonces, no importa qué lado represento. Lo que importa es que la diosa se lleve a esa copa. Perse, y eres una campeona con mucha palabra. Tú no lo dijiste la semana pasada. Todas van a caer frente a la diosa. Y hoy cayó la última. Ese cinturón te pertenece. Claro que sí. ¿Qué? ¿Ustedes qué me dijeron la semana pasada? Confia, suda. Qué manía, sangroncita, ¿no? Por todas las palabras que yo digo. Pero aquí que ven a una campeona universal. Entonces, vale mis palabras. Persefone, hoy fue resistir e insistir. Tuviste que aplicar tres veces la plancha para poder derrotar a Seuxis. ¿Qué valor tiene para ti esta victoria? Sobre todo porque derrotaste a la campeona mundial del Consejo Mundial. Claro, sí. Tengo un hombro libre, si ven. Tal vez en algún momento voy por ese campeonato. Pero como dijiste, tomo tres planchas. Una plancha que nadie había votado. Pero no pasa nada. Porque Perse puede aventarse mil planchas y nunca se va a rendir. Perse es muy pronto para pensar en eso. Pero dentro de un año tú vas a estar en el lugar que estuvo hoy Catalina. Buscando con una luchadora internacional. Eso me dijeron la semana pasada, el año pasado. Que era muy pronto para estar hablando y diciendo. Todo lo que yo estaba diciendo nunca es muy pronto para Perse. Desde el día que nací no era muy pronto para Perse. Persefone, ¿con dedicatoria para quién para este campeonato? Yo no soy emocional, ¿eh? Pero si ya me preguntaste, justo cuando bajé del ring, lo primero que hice no fue venir a hablar con ustedes, honestamente. No me caen así súper bien. Lo primero que hice fue marcarle a mis papás. Entonces ellos ya vieron a mi bebé. Ellos ya saben que esa lucha desde antes, ellos ya sabían que esa lucha era para ellos. ¿Tuvimos también el apoyo de ERA, ¿no? Al finalizar ese encuentro. Siempre, siempre. De hecho, la quería sacar como second, pero pues no se hizo, ¿no? Ninguna tuvimos second. Pero aunque esté ahí presente en el ring o no, la erita siempre va a comer. El sueño de toda luchadora, ¿no? Lucha estelar, vienes espectacular y te llevas este campeonato universal completo el paquete. Completisísimo. Igual que Perse, ¿no? El paquete completo del Consejo Mundial, Persefone. Y sí, fue un sueño muy grande. Porque el año pasado, esta lucha por el campeonato universal no fue la estelar de un viernes. Entonces, sinceramente, no fue seguro si este año lo iba a hacer o no. Pero salió ese cartel, salió Perse, arriba y, ¿dónde más? ¿Dónde más van a poner una diosa? No en medio, pero arribita. Perse, a un año de tu debut, prácticamente, eres campeona universal, demostrando que la sangre nueva viene empujando fuerte. Justo. Fuertisísimo. Porque no nomás soy yo, somos varias, somos era, somos olimpia, varias fuertes, varias que vienen con todo. Y como dices, justo un año atrás, yo debuté en este torneo y me lo puse en mente que aquí iba a estar con el campeonato el año que entra y aquí, aquí me ve. Como profesional, al final, con la Ceu, si te das la mano. Claro que sí. O sea, honestamente, no fue de que, ay, la odio, no fue de que, ya me cae muy mal, porque al final, pues en algún momento, sí fuimos parejas. Y por algo, porque sí, nos llevábamos bien como parejas, pero el objetivo no fue cuidar a mi pareja, no estuve viendo a mi pareja al otro lado del ring, yo solo estuve viendo a esta hermosura para venir conmigo a casa. ¿Percé, ya eres la cara femenina del consejo, Desde que llegué, tal vez no lo sabían, tal vez las otras amazonas no lo van a reconocer, tal vez, como ustedes, van a decir, ay, no, ya se la cree mucho, ¿no? Pero desde que llegué, Perse, ya era para ser la cara de esta empresa. ¿Cómo va a ser el valor Perse y esta victoria? ¿Tú qué piensas? ¿Le decimos? No, ¿verdad? Secreto para tu bebé. No es para ti. Oigan a Perse, pero también Black Widow y su historia. Ahora sí, nos puedes compartir si vamos a ver o no a Black Widow. ¿Le decimos? ¿Tú qué piensas? Creo que no. Oye, Perse, esta victoria te pone a ti como la capitana del equipo extranjero para la próxima semana. Yo creo que sí, pero tal vez, quién sabe, ¿no? Tal vez va Tecita ya que ella ganó el año pasado, ¿no? Igual Tecita se cree la gran cosita. No pasa nada. La semana que entra, tal vez pondré mi odio a un lado para Teza, tal vez no. Ahí vemos. Gracias.